Venía saliendo la luna, mi querida me esperaba Me habían cuenteado los verdes en el real de Santa Clara Pero traía un buen caballo, me le pelea la cordada Allí pasé aquella noche, con la mujer que yo amaba A las seis de la mañana, mi caballo relinchaba Había venteado el peligro, la casa estaba sitiada Yo le puse la montura, le subí un tiro a mi escuadra Mi querida abrió la puerta, espero que le ordenara Con una nube de polvo, mi caballo me salvaba Les descargué la pistola, eso lo hice de pasada Y les tumbé entre rurales y al jefe de la cordada Me les perdí entre los cerros, subí a la ermita sagrada Por la Sierra de Durango, el gobierno me buscaba Pero cambiaron de rumbo, pensando en una emboscada Sabían que allá andaba cerca, la gente de Ignacio Parra Habíamos robado el pago, oro y un precipitado En mulas lo trasladamos a la ciudad de Camargo Allí mismo lo entregamos a un gringo del otro lado Adiós, Real de Santa Clara, Mapi, Milerno y Durango Donde se oyen retumbar los cascos de mi caballo Adiós, mi rancho bonito, Panuco de Coronado Adiós, Real de Santa Clara, Mapi, Milerno y Durango Adiós, Real de Santa Clara, Mapi, Milerno y Durango Adiós, Real de Santa Clara, Mapi, Milerno y Durango Adiós, Real de Santa Clara, Mapi, Milerno y Durango Adiós, Real de Santa Clara, Mapi, Milerno y Durango Adiós, Real de Santa Clara, Mapi, Milerno y Durango